¡Suscríbete! Bueno, lo primero que vamos a hacer es equiparnos nuestro queridísimo radar y que nos dé una pista de dónde puede estar el que hace falta. Por allí. Vamos a dibujar alguna monedilla. A ver, súbete ahí. A ver, exactamente por dónde. Por ahí. Vale, lo que pasa es que, si no recuerdo mal, por aquí no podemos pasar porque hay que empujarlo por el otro lado. O sea que tenemos que dar la vuelta. Por aquí no podemos hacer nada de momento. Creo que era por aquí. Sí, mira, está aquí. Vale, era este que estaba aquí, sí. Fácil de coger. Vale, está ahí justo en el medio. No entiendo por qué a veces pasa y a veces no. ¿Veis? Ahí se ha pasado. Mira, ven para acá. Es de los que corren, ¿no? Vamos, de los que me va a marear. ¿A dónde ha ido? Mira dónde hay una galleta. Mira, la voy a coger ahora mismo. A ver. Ahí va. Cógele. Eso es. James. Condenado. Se había caído y no lo cogía, ¿eh? Así se hace. Aquí tenemos todo. Ciudadela de Simios. Cuatro por coger. Adelante. Vale, ya estoy viendo el primero de ellos, que está allí. Para eso tendrá que llegar hasta allí. Muy bien. Vale. De aquí lanzar el plátano. Tranqui, tranqui. Ahí se ves. Ahí va. Que no las coge. Eso es. Perfecto. Bueno, el radar de nuevo. Vale. A ver. Que vienen aquí tocando las narices, lobús. Estoy rodeado de... Si me gusta de estos. Toma. Y toma. Eso. Suelta bien de maneras. Vale. ¿Dónde está el siguiente? En mi caso, un camino. Lo pongo aquí. Vale. Esto se ha activado de alguna manera, ¿eh? A ver. Eso es. Vale. Pues no sé si lo va a activar. A ver. Esto me va a activar. Abre la puerta. Y por aquí... A ver. Espérate. A lo mejor puedo llegar al otro lado por aquí. Vamos a ver. Sube por ahí. Creo que me estoy irriando, ¿eh? Bueno, pongo el radar y ahora rápido me indicas. Bueno, perdonad, chicos. He tenido que hacer un cortecio rápido al vídeo. Tenía que atender un asunto. Bueno, venga. Continuamos. Eh... Nos habíamos quedado aquí en esta zona. A puntito a pasar esta zona de estrellas. El radar me sigue marcando que hay monos en aquella zona. Pero... Tiene que haber algo por aquí. Que active el acceso a aquella zona. Porque están mirando. Y no hay manera de encontrar el acceso a aquella zona. Eso es. Vamos. Por aquí. Pasa rápido. Zaru. Eso es. Vale. Esta zona de la lanza. Muy puñetera, por cierto, ¿eh? Eso es. Sin pararnos, sin pararnos. Perfecto. No sé si os he comentado. Que... Bueno, nos quedan todavía aquí en Artilugios. Veréis que hay un hueco todavía de... Una interrogación. Nos falta un gadget. Por darnos. Es el mítico... Puño de boseo. O guante de boseo. Que nos dan. Que nos permite noquear a los enemigos de un solo huevo. Eso es idóneo para los monos más... Tozudos y complicados de coger. Pero aparte nos van a dar para encontrar a los monos secretos. Como ya os he comentado, otro artilugio. No recuerdo mal si eran unas gafas o algo así. Una especie de lentes. Que nos permitirá localizar a... A los monos secretos, los ocultos. Porque el radar no los encuentra, ¿eh? A esos monos el radar no los encuentra. Aquí no me detecta monos en esta zona. Al cambiarle que me imagino que se activara. Vale. Soltad la mandanga, quiero que lo quiero. Moneditas. A ver si hay algo por ahí... La galleta que me falta. Y una estrella. Dos estrellas. Vale Vamos a entrar aquí dentro Condenado, ¿eh? Joba Es que no te lanzan un proyectito, te lanzan dos Menos mal que solo quita media... No, no, que leche, me ha quitado una galleta entera, ¿eh? Mira, hasta arriba Tenemos que seguir A ver si hay que cambiar de zona Mira, una galletilla No viene de muerte Mira, ya Mira si me detecta, ¿ves? Ya estamos más cerca Vamos a coger ¿Qué es el submarino? A ver Toma, torpede un poco Eso lo hace nada Vale, he cerrado Creo que son No sé si son tres o cuatro impactos Lo que aguanta el submarino Hasta que empiece a arder Eso es A ver Cuidado por los peces globos Son muy puñeteros Vale Eso es Vamos a ver Por ahí Bueno, vamos Más o menos Por el buen sentido A ver ¿Qué viene? El ventilador ese Estoy a pasarlo muy rápido Vale, aquí nos quedamos Recuerdo, ¿eh? Cuando completamos el nivel Vale, toda esta gentuza Va a pasar No me aportan nada Nada más que Quebraderos de cabeza Con el globo Genial Todos esquivados Sigue, sigue Tú sigue avanzando Que aquí al final Es donde tienen que estar Lo bueno que me falta Creo que eran Tres Es que no recuerdo Si eran tres o cuatro Ahora lo miramos Hemos cogido el tres uno El de la jaula Vale Estamos cerca, chavales Vale A ver A este se la tenemos que hacer Como es de los que corren ¿Dónde estás? Yo creo que se ha ido Cae por abajo, ¿no? Vale, está ahí Uy Casi le coge Venga, a ver si repara A ver Lo bueno es que estos monos Recuerden los que corren mucho Si le pegas un borrazo Con un solo borrazo Que eran caos Uff Muy bien Vale, genial Uff Aquí no me he cazado Y mira A ver por dónde sales Es que es muy rápido, ¿eh? Vale Le he metido ahí Dos o tres borrazos Venga Ya vendrás Ya vendrás Fuera Cájate Ahí está Nada mejor que un González Es el Mejor que un Par de borrazos Para que se cambien un poco Vamos a coger aquí monedas Vale Están cerca Es lo que quería ver Entero cerdito Entero cerdito Vale 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 A ver Estaba ahí A ver Es de estos de mochila Vale Vale Esto hay que hacerlo despacito Hay dos, ¿eh? No me ves Y me quedo aquí Vaya Me he movido ahí Vale Vamos a meterle Eso es Rápido Bien Aprovechado Me lleva un cohete Pero Perfecto Todo lo menos coquillas Así se hace Puedes usar los artilugios para muchas cosas Incluso para algunas que no te imaginas Sé creativo Muy bien Vale Aquí nos faltan cinco En la pirámide Adentro A ver Bueno Por aquí En las cercanías No hay ninguno Los que quedan Están aquí Bueno Bueno Los que quedan Están aquí dentro ¿No? Sí Cinco eran ¿Verdad? No hay nada Vale Esto se ha quedado activado Y la otra vez que lo jugamos Estupendo Una condenado Me alanza huesos Me llevo la galleta La otra No la había cogido Porque si me hace falta Más allá Vale Ahí para activar esto Tengo que pasar el cochecito Que no es Que no es Bueno La galleta la he cogido Más que nada Casi sin querer Ay Pero tenía que haber Metido mejor Primero el coche Sí. Tendría que haber metido primero el coche. Sí, bueno, vamos a activarlo. Elegir el cirugio en la hélice. No me des. A ver, ahí. Paso, paso eso, eso pasa mucho. Cuidado. Subiendo escalones como si no hubieran mañana. Eso es. Perfecto. Vale. A ver, esta zona aquí sí que me voy a poner el... el volador. Vale, genial. ¡Genial! A veces me ha costado una galleta entera. Dos medias, ¿no? A ver si estos recuperan. Sueltan algo. Nada. Es difícil que suelten galletas, ¿eh? Tienes que estar muy, muy tocador para que lo hagan, ¿eh? Vale. Muy bien, por cierto. Si me lo detecta... Por ahí. Vale. Pues... para entrar por ahí tengo que pasar por aquí. Cuidado. Cuidado que no me haga pirula en la cámara, ¿eh? Vale. Desde aquí con el volador. Genial, me he caído mucho. ¿Me ha quitado una galleta entera o media? Ah, pues no me ha quitado ninguna. Tenía... No, tenía tres y media. Vale, genial. Eso me ha quitado una galleta entera, ¿eh? Ojito. Ahora me ha quitado un montón para recuperarme. Venga, fuera. Vale. Esto... Tranqui, tranqui. Ya nos equipamos el coche. Eh... Me voy a poner ahí. No veo nada, no veo nada. A ver. Genial. Se va de vareta el coche, ¿eh? Tela. Perfecto. Bueno, pues ahí están los bonos que nos faltan. A por ellos. Fuera. Venga, cojo moneditas. Ahora me encargo de otra cosa. Solo dos, ¿eh? Bueno, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Toma. Eh. Ahí hay un mono. Que casi me lo paso por alto. Este no está metido. Está detrás de la función. Un... 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 ¿Cómo llego a él? Ah... Que está en la zona de allí. Vale. ¿Cómo demonios llego a él? Ahí hay una cuestión. Bueno. Vamos por aquí. Bueno. Esto habrá que hacerlo. Uh. No sé yo si por aquí. Genial. Tengo que saltar. A lo mejor puedo saltar, a ver... Justo al bordecito de la plantegara. otra forma para no quemarme hay que apurar mucho si es que es así como se pasa al otro lado voy a intentarlo una vez más porque tengo tres galletas me ha quitado una galleta por el fuego y otra galleta por caerme tela lo que puedo hacer es apagar la plataforma pero bueno voy primero voy a dejar a este porque sólo tengo una galleta ya le recogeré para pagar el juego no recordaba que tenga cañón de agua ahora cojo el mono ese que queda ahí para lo que están los dos que me faltan a ver cómo hago esto cuidado con los misiles eh bueno lo primero que tengo que hacer es cuidado también con los huesitos que me preocupan casi más con los monos que pasa que también hay trampas en el suelo cuidado la virgen esto está muy complicado mira aquí hay que abrir paso con el tirachinas hay que usar además en visión pesada por lo que veo vamos a ver a quitarnos enemigos ese por ahí otro por ahí los dos que quedan son no ese no es de mochila mira voy a por estos a ver si me falta alguno o una galleta a ninguno va a soltar ninguna galleta a ninguno va a soltar ninguna galleta vale vale a ver a ver cuidado cuidado pero por qué demonios no recoges y todavía tres por coger esto no está para este parte estar en un nivel arriba no 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 como de verdad oeste es el de antes de las bueno tal caso tenemos que pasar por aquí y cerramos el aro así que eh mi tiro en china no lo voy a poner aquí por ejemplo vale voy a llegar como mínimo hasta ahí Vale, quieto Una galletita que me ha venido de muerte Una y media No, 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 no Querer asomarme un poco Bueno, me ha quitado media nada más, ¿no? No sé, hay veces que te quita media Otra vez que te quita entera Vale, quieto Bueno, pues desde aquí tengo que llegar hasta allí Cuidado con este, que es un búho de otro color Vale, fuera, con ya Vale, otra vez esta zona Uff, 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 uff No se me ha olvidado que nos hemos dejado un buen atrás, eh Tranquilos Vamos a esperar a que pase Perfecto Mierda, mierda Ay, haya sido patosida mía, eh Aquí estaba el mono que nos faltaba, yo creo O uno de los que nos faltaba Vale Eh, artilugio Vamos a apagar El fuego ese Vale Tirao A ver, te lanzas A ver Verás como el pajarra como la lía Fuera A ver Este es de los que corren, ¿no? Venga, rebálate Rebálate Uff, casi la cojo Este hay que meterle un barrazo Solo quedan dos A ver Cuidado aquí, eh Esta zona es muy puñetera, eh Venga Perfecto Hemos saltado ahí Eyyy Bueno Así me ha olvidado A ver Aquí hay que sincronizar bien el salto Es que la cámara es más mala, tío En realidad se trata de un salto muy sencillo Pero Como la cámara es tan horrible No veo nada, tío Es que me ha hecho una pirula la cámara ahí, tío Qué puñetera es, tío Qué puñetera es la cámara, tío En este juego, tío Mira, se pone a dar giros sola Genial Por lo menos cae dentro, sí Corre, 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 corre Eso es Quieto Bueno Me parece que hemos llegado Uff, eso me ha podido costar la vida, eh Pero es que me tengo que quitar el bug, como sea Se llama la valía Aparte que va a tener una galletilla para mí, ¿no? No, tío A ver Dispara ¿Veis otra galleta? No Voy a coger la moneda No la voy a dejar aquí A ver Aquí hay algo Está peor Monedas Vaya Condenado, eh Qué trampa, eh Vale Mira Uy, qué me lanza Corazones Para acá A ver ¿Dónde estás, colega? Los corazones no tienen efecto No, 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 no No, no, no A ver si hubiera por aquí Este hubo de esos Me la va a liar el bug, eh Acuérdate que te digo Te digo que me la lia el bug Uff Ahí he arriesgado mucho Lo único que me hace es aturdirme, eh Los corazones Venga Vamos Ven para acá Condenado A ver Es que es escurridizo Vaya Sabía que me la liaba Ah, mira Eso, el pipochi Muy bien Me para acá Sin vergüenza A ver Condenado Esfinge Queda uno por coger Que es el que detecté antes Vamos a ver De aquí Dónde voy a salir Vale Aquí vuelvo a salir Uff Es que volver a hacer Mira Ay, no he podido cogerla Tío, la vida Bueno, da igual Si la vida nos sobra Eh Por aquí El que me he dejado Anteriormente atrás No sé si os acordáis Ese es el que tengo que coger Ahora Vamos a ir súper rápido Genial Genial Mira, ahí tenía la galleta Eh 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 A ver El coche Hay que equipárselo aquí Artilugio Vale Ya digo No hay que preocuparse Por la vida Porque Bueno Aparte ya os he explicado En la capitula anterior Como farmear Todas las que queráis Pero nos irán Pero nos irán saliendo También en la máquina De goles Si me veo con poca vida Pues la armada un poco Y fuera No, ya digo Que no va a hacer falta Ya digo Si el juego en sí No es complicado Ni mucho menos Pero ni mucho menos Lo que pasa es que La cámara tan mala Se pone siempre En la peor posición La condenada Y te complica muchísimo Los saltos Pero muchísimo Esto está de antes Como ya he pasado Por aquí antes Ahí va No, no, no Por aquí No, tengo que pasar Esta zona otra vez Y le voy a poner aquí El hice Bueno Esta primera zona Es algo más Más sencilla Pero la que es puñetera Es la otra Vale Genial No, no, no Ni con la ayuda De Pipo, chica Llego ahí Por ir rápido Y corriendo Vale Esto hay que hacerlo Tranquilo Porque si no Voy a ir rápido Y corriendo Vamos a esperar Que venga la otra De otra forma Así la veo venir A lo mejor Genial Que no me he pinchado ¿Qué? Lo he pasado Eso sí Vale Nuestro amigo estaba Ahí Vale Voy a apagar las plataformas Sí, porque de aquí no llego Si intento hacer un planeado De aquí No, no voy a llegar Voy a hacer el top Toc 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 Vamos a hacerlo correctamente Cuidado Perfecto Aquí lo que voy a hacer Es equiparme Actilugio Toc 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 No lo he conseguido apagar Esto lo voy a hacer mejor Desde ahí Vamos a poner el cañón Vamos a dar la vuelta Tengo que apagarlo ahí No Tengo que apagarlo de aquí Perfecto Perfecto Puñetero mono ¿Dónde estaba escondido, eh? Vale ¿Dónde estás? Mira No me ha visto Es de lo de pantalón Blanco Yo me meto por aquí Fuera Bueno, pues yo creo que el nivel que más me ha costado En el sentido de conseguir los bonos Me faltaban, eh Así se hace Venga, ¿qué tenemos? La isla pirata Aquí creo que solo nos faltan tres, ¿no? No ¡Siete monos! Tela Tela Vale Vamos a ponernos el radar Vale Voy a estar intentando ya por ahí Esto pasa lo rápido Quitando Los cerrositos Si paso por aquí me quemaré Sí Lógico que eso está hecho para que no Vale No lo voy a intentar más Ahí Cañando agua Necesito frente galletas Vale Vale ¿Qué hago? Pues antilugio Es verdad Todo recto, ¿no? Pasando de estos totalmente Ahí os quedáis Bueno, ahora viene la zona de las barquitas Me dice que todo recto Vale Artilugio Me voy a poner de momento el cañón de agua aquí En la llave Vale Aquí hay uno ¿Dónde estás? ¿Pirata? Vale Ah, está justo encima donde estoy yo Vale 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 Vamos a sufrir con la barquita La barquita Se supone que por aquí Perfecto Vamos a la dieta Hasta ahí Vale Mierda No tenía seleccionada la red Anda, mira Tabasco Vale Detecta múltiples monos Pero A la barca Eso es A ver Venga Espérate, espérate A ver Vamos Por ahí Por ahí Ramando Pesadilla Los controles de la marca Vamos Vamos Aquí está El ejército Que ya le vencimos Vale Aún debe estar detectando Esta que está dormido Una zona de camas Imagino que será por aquí No hay otro camino Vale Tiene que ser Ahí Vale Esta ahí arriba Perdón dormido Perdón dormido Vale Perfecto Flerick Bueno Aquí no hay absolutamente nada más No sé si habrá una maravilla por aquí O sí Genial Y otra aquí Vale Y ahí hay más Pero no puedo llegar De aquí Mira Genial Algo más Estamos casi llenos Estos barriles Que comisionan el roque Vale A ver Nuestro amigo El bicho este De fuego Que yo creo que es mejor De activarle Vale Aquí necesito Equipar El coche Vale Amigo Lucas Vale Sé como va Vale Ahí está Bueno Bueno A ver este cofre A ver No se rompe ¿Qué es el go? Mira ¿Dónde hay? Vale Digo yo Pienso Se abre el cofre Y hay un montón de monedas ¿No? Soy una estrella Vale Aquí hay más cofres No sé si hay algún monedas No le está mal No le está mal A monedas Como conseguía No le está mal No le está mal Perfecto Perfecto Vale Vamos por aquí Seguimos buscando A ver si por aquí Me indica algo ¿Por dónde vine yo? A ver si por aquí Hay algún más Vale Estoy otra vez En la caverna Y ahí me detecta Ahí Vale Ahí arriba hay que subir Vale Hay que subir allí Seguir Soltando Y dar vuelta O sea Que otra vez Vamos a la barca Venga Dale No A ver Venga Ahora Que colocarse muy bien Porque si no 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 Eso es Gira 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 Ahí va Falla en el salto Vamos a equiparnos El descontro Pues acaso Se evita con líos Vale A este le puedo meter Con el tirachina Si me lo quito Me meto a las menos Pero si no me la va a liar Vale Vale Venga Volador quemado Claro Es que por esta zona De aquí No había que pasar No por ahí Una cabelleta A ver Vale Aquí Imagino A ver Me he ido a el rugio Voy a poner Cañón de agua Ahí Me da tiempo a pasar Un poco a lo bruto Pero he conseguido pasar Vale Bueno Pues ya que estoy Eso es Fuera F Doble Bien Y por esta zona De aquí No sé Pagonetas Tengo que la pagoneta Habrá que tener Mucho cuidado Con ellas A ver Por aquí No Mira A qué monos Uy Vaya chilenquito Que tienen montada Aquí Esta zona Hay que despejarla Así que Vamos a ir Para la red A ver A ver A ver Artilugio Aquí el volador No me va a hacer falta Así que prefiero Ponerme tibachines Sé que tardo menos Así Vale Espera Espera Tardo menos Mira el condenado Esto es triple Tira en triple hueso Vale Vale Quieto 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 Vale 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 Arle Coge No te preocupes No te preocupes No te preocupes Te jacto Esta zona No 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 843 estrellas, no está nada mal a ver a ver uno fuera ¿algo más? vale, este está montado a la bagoleta ¿y está dónde? ahí arriba ¿cómo subo ahí arriba? pues desde ahí ¿cómo subo desde ahí? pues desde ahí, desde ahí dando otra vuelta, lo creo sí venga, vamos, hay que subir un tono es bueno en este nivel, eh creo que no se me vaya a dar el video, eh vale espérate artilugio es activada vale, aquí está nuestro amigo hay que hacerle el cambio de vía eso es abajo perfecto 2 y está el otro aquí que también va a montar otra vagoneta vale vale vale, a ver está allí ahí arriba y para llegar ahí ¿cómo le pone el hielo? ¿por aquí? sí por aquí vale, salía aquí por ahí donde salía por aquí fue por donde vine, ¿verdad? sí por aquí no es recoger otra de las entradas pasa y viene vale 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 a ver para llegar allí es que desde ahí planeando no voy a llegar pero hay otra salida que no he mirado que no he mirado vaya me dio no estaba por aquí espérate espérate un barrio bien por aquí va a ser a ver y esto es lo que me lleva vale estás vale bueno no es por ahí no es por ahí no te caiga eso es esto me da vale voy a hacerse donde está el barco pero aquí no es la otra entrada que queda vale a ver y si no para coger ese mono a ver si va a ser por aquí pues tiene pinta de que es por aquí pasa y ahora por aquí vale muere que leñazo me ha pegado la bagoneta bueno pues ya sabe lo que toca cambio de vía venga hasta luego vaya el leñazo se ha pegado vale solo me queda uno y esta este es vale que será por el mismo sitio donde estaba el de la bagoneta y yo vine por aquí ah no estaba aquí justo vale aquí está nuestro amigo que hace se me queda mirando desafiándome pues verás que desafío te voy a dar que no es que no pero que no ni así que no que no es que no es que no es así es Bueno amigos, de vuelta ya la base, que niveles nos quedan por completar 100%, la tierra de los monos, el mundo perdido y la ciudad de los rascocielos. Otro episodio vamos a tener que echar para estos tres, bueno aquí son seis, aquí solamente son dos y aquí son cuatro, luego ya seguiremos con la recta final del juego. Bueno pues nada más, como siempre digo, agradeceros que hayáis estado allí, mandaros un saludo y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal. Amigos, cuidaos mucho, nos vemos.